En este tutorial sobre Mendeley, editor avanzado, vamos a tratar de dar algunas soluciones a los problemas que nos pueden plantear los estilos de cita. En este caso, el problema que vamos a intentar resolver es un profesor que quiere publicar en una revista concreta y le piden este estilo de cita que son las que nos dan las instrucciones para el autor en la revista. Si nosotros vamos a Mendeley, lo que haríamos sería buscar el estilo de cita de esa revista en cuestión desde la ventanita de estilos de cita y buscaríamos Polymer Chemistry, que sería la revista. Si no lo tuviéramos ya añadido, como es en este caso, lo podríamos buscar desde esta opción, por ejemplo, voy a añadir uno cualquiera, este mismo. Lo instalaríamos y una vez que lo instalamos lo podemos ver directamente desde nuestros estilos. Sería este que acabamos de instalar. Y podemos establecer este estilo como el predeterminado. En nuestro caso, el estilo que nos ofrece Mendeley con el título Polymer Chemistry, presenta una ligera variación con el que nos piden en la revista. Concretamente, en el estilo que nos piden en la revista, el año tiene que aparecer en neguita, mientras que en el estilo de Mendeley lo que aparece en neguita es el volumen de la revista. Por lo tanto, no es exactamente el que nos solicita. Mendeley nos permite, desde la pestaña About, acceder al editor avanzado de estilos de cita. Y nos permite, por ejemplo, buscar, en este caso, por nuestra revista, que es Polymer Chemistry. Y lo primero que vemos es que al buscar este estilo, Mendeley nos indica que este estilo de esta revista se basa en otro, que es el de la Royal Society of Chemistry. Una vez que nosotros vemos este estilo, podemos ver, por ejemplo, que los autores, bueno, primero que la forma de citar es numérica, y que los autores se citan o aparecen en la referencia en el orden directo. Y además aparecen todos. Sin embargo, como podemos comprobar, el año en este estilo no aparece en neguita, y en cambio sí el volumen. Pero podemos hacer pequeñas ediciones de este estilo dándole al botón Edit. En el momento que le damos al botón Edit, nos autentificamos con nuestra cuenta de Mendeley. Le decimos autorizar. Y le voy a decir que voy a crear un nuevo estilo basado en ese otro, que es el de Royal Society of Chemistry. Bueno, me dice, y es verdad porque yo ya este estilo, ya lo he editado, por lo que le voy a decir es que me lo haga, ¿vale? Para que se vea, bueno, así sería como se ve el estilo con el editor visual de Mendeley. Claro, aquí yo ya este estilo lo he editado previamente, por eso aparece renombrado como un estilo propio. Si nos vamos a la referencia, vemos que yo aquí ya he cambiado el año. Bueno, simplemente esto se haría de la siguiente manera. Yo podría seleccionar el año y quitarle la neguita. Y volver a seleccionar el volumen y ponerlo en neguita. O, al contrario, es decir, según mi revista lo que me piden es el año en neguita, pues lo pongo en neguita. Y el volumen, en cambio, no sería neguita. De esta forma, le damos a save, de esta forma tendría yo este estilo ya personalizado, disponible, para utilizarlo en mi Mendeley. Y ya sí que vemos que en las referencias, en vez de aparecerme el volumen en neguita, me aparece el año, que es tal como me lo piden en la revista donde voy a publicar. Bueno, esto ha sido todo. Espero que encontréis el tutorial interesante. Aunque sí hay que decir que en toda esta parte del editor avanzado, bueno, Mendeley todavía tiene que desarrollar un poquito más. Y sobre todo, bueno, hacerlo un poquito más fácil para que podamos personalizar aún más nuestros estilos de cita. Muchas gracias por todo.